tortugas tortugones estamos acá en un gran vídeo capítulo al canal el capítulo anterior no podíamos con el audio que atrás de cámara como dije el capítulo anterior ya pudimos no pedía que hagamos una puntuación de 3913 y jugando con esto un poquito por si decirlo así ya podemos ahora lo que hay que hacer es ir a aplicar cambios y reiniciar ponemos sí y ya tenemos digamos esta pc lista a 0 el clock in the procesador a 3913 fue fácil el capítulo anterior lo corte al final y lo hice de una sinceramente no podría haber hecho en cámara pero podríamos haber estado ahí tiempito o no así que colocar en zona de entrega ahí estamos este estas son estas son las computadoras del capítulo anterior perfecto y este ya estaría desde ya está reemplazamos la tarjeta gráfica de la fuente de la alimentación lo colocamos acá listo la perfecto el capítulo anterior en los anteriores la mesa de esta y el capítulo anterior obviamente la la mejora de los como se llama esto de los tornillos para que sacar los tornillos más rápido vamos a agarrar uy qué pasó acá mi profesor tiene un overclocking perfecto pero se nota que no hicieron una prueba de estrés se inicia pero tan pronto como se ejecutó una prueba de reminente se queda colgado eso lo tenemos que ver gente la prueba de rendimiento tenemos que ver también nos olvidamos eso que no porque si no descartamos acá vamos a agarrar arreglaron mi fuente de alimentación y me hicieron caso cuando dije que me gustaban las piezas otak 5 estrellitas por acá que más patita más pasta descartamos nivel 9 y con tenemos 4 estrellitas no puede ser ahí está vamos a seguir agarrando mi pc estaba hecho ceniza pero ahora va bien y va mejor que nunca perfecto 5 estrellitas descartamos acá vamos a agarrar 5 estrellitas de bongle parece que sabían lo que pasaba a mi pc y lo dejaron muy limpio muy bien perfecto el del diagnóstico acá lo vilo este cliente es el cliente del que la madre dijo que no que no le gustaba que gasten tal cosa que iba a ser un evento de lol etcétera del juego lol hola colega seguramente no lo viste pero en el torneo mi madre se sorprendió pero el premio era en metálico y todo así que tengo ganas de celebrarlo creo que por fin lo entiende muy bien me pone contento que lo entienda puedes mejorar la ram de mi equipo a lo mejor ponerle unas luces rgb tengo dinero así que porque no gracias quiere mejorar la ram a 32g de ram perfecto está muy bien requisitos está bien nivel 8 tenemos nivel 8 está perfecto nos deja podemos aceptar la ram tiene un de 4 está perfecto necesitamos 2 de 16 antes de aceptarle vamos acá a la tienda memoria ram y tiene a ver cuál le gustaría después es mejor la ram de mi equipo y a lo mejor ponerle unas luces rgb no nos dice cuál le gustaría entonces te am group de force te am group esta marca te am group de force vamos a poner una 10 de 16 le hace mucho a la primera el primer trabajo que nos llega de 32 ya se va y derrama vamos a ponerle vamos a comprar dos está perfecto vamos a aceptarle luces rgb luces rgb no sé qué sería ok vamos a aceptar la en camino está en camino el ordenador que me confeccioné fue un éxito si pudieras haber visto los rostros de envidia de mi grupo de rol en vivo cuando le sale su potencia bill no nos da mil porque el pc puede reproducir feudal fantasy está perfecto sí por desgracia no podía durar a depresión fue de la foto con alabanza de la gripe yo no lo ejecuta también como esperaba tengo la hoja vamos a poner en aceptar aceptamos en camino en camino equipo avería bien diagnóstico y reparación me parece que ha roto algo no sé muy bien qué le pasa podría echarle un vistazo el equipo se revisa de forma totalmente aleatoria tiene que ser esta pieza fuente de alimentación no te parece cuanto antes por favor es urgente soy fan de total color master ok ponerle que sea es no se sabe es un diagnóstico color master pero vamos a ponerle que sea es color master 450 m de bronce 450 con los master 450 este ponerle vamos a ponerle que sea este en camino en camino a ver este de reparación reemplazar refrigerado por aire por agua alemanes una por aire vamos a crío quiere orín es una de refrigerador no es una crío creo que es éste rg de cr7 a ser recibe 6 6 7 rg que orín también todos los efectos y fs a reemplazar ram reemplazar la ram a una skill black 3 mil 200 black pero el memory black 3 mil 200 acá acá estamos sería éste está bien en cuatro días en cuatro días ram tratada vamos a aceptar le viene en camino pieza nueva lo pausa y lo leen piezas nuevas lo pausa y lo leen y lo pausan y lo leen perfecto en camino en camino en camino en camino y en camino y ahí estamos perdón 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 si no nunca iba a llegar entrega al siguiente día compramos invertimos ahí estábamos plazo del trabajo si o si se tiene que hacer el trabajo día viernes porque sábado y domingo tenemos día de franco vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a vamos a esta primera vamos a ver vamos a ver vamos a esta segundo y este tercero dijimos que este primero diagnosticar reparación y esto creo que se saca acá primero perfecto ya acá esto acá está de 10 madre mía todo lo que tenemos que sacar no se saca donde está la fuente de alimentación acá ahí está está bien acá está la fuente de alimentación se saca esto está bien está perfecto vamos a sacarle los los cables acá vamos sacamos acá perfecto y le ponemos instalamos fuente de alimentación está perfecto vamos a colocarle el cable vamos a ver si es esto nada más también o hay otro otras cosas al reparar también cable está ya está vamos a encender a ver si es esto ok el dispositivo de arranque también el problema está acá pues si el juego dice el dispositivo de arranque no sé por qué dice eso pero si el juego dice así nos pasó una vez en un capítulo que supuestamente el dispositivo de arranque es el disco el disco duro el disco duro o sea el almacenamiento en este caso esto dios mío acá retiramos a ver si roto es este mortoni 320 mortoni 320 fue en almacenamiento 320 mortoni vamos a comprar dos a propósito entre al mismo día para allá para tener vamos a colocarle almacenamiento ahí estamos vamos a cerrar ahí vamos a enchufar acá enchufamos ahí y vamos a ver si prenda mira que lindo mira que lindo mira que lindo mira está bien está perfecto a ver acá se ha encontrado el show se ha intentado talar como dijimos el usb creo que es arriba acá perfecto tal vamos acá ponemos nuevamente y ahí pudimos arreglar madre mía que de cosas ponemos esto acá vamos a colocar esto acá ya sé que está el usb pero una vez que ponemos la entrega ya nos devuelve el usb ah para primero hay que está bien hay que poner el lateral acá en esta caja y después hay que poner esto hacia acá en las cajas se va complicando está bien se va complicando en las cajas esto ya está y y esto acá vamos a ver puede iniciarse con el show vamos a aprenderlo ahí está vamos a colocar e feudal fantasy a ver a ver especificaciones recomendadas feudal fantasy feudal fantasy perfecto tienes 8 falta 16 acá razer 7 ok ok está perfecto necesitamos procesadores un procesadores un red vidé razer 7 a de lo que vamos a 1800 de razer 7 ok creo que existe necesitamos éste a ver rn7 y core y core y core y core pero por qué si nos desaparece esto no entiendo porque siempre se nos desaparece se nos desaparece no quiero que se me aparezca lo que escribo acá cuando salga de la ventanita no quiero eso dicen 7 dicen 7 es este compramos uno acá y era tarjetas gráficas para que quiero saber era, no, acá no AMD Radeon RX70 algo así AMD Radeon pero por qué no lo escribe quiero saberlo AMD Radeon Radeon RX570 Radeon 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 M M cuanto M va va Radeon RX RX570 RX RX 570 será este si si gente es este es este y 8 de RAM no tenemos 8 está bien mi pregunta es vamos a la email que a ver cuál era era examaster examaster vamos a examaster vamos a ver que RAM tiene tiene adapta 8 no nos especifica la marca no porque si no nos especifica la marca entonces lo que podemos hacer doy un ejemplo sacarle esto así vamos a comprar el listo la marca data de última data marca memory que es la misma que tengo yo obviamente data de 16 no 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 de 8 de 8 vas a comprar otra más ahí para que nos quede ahí estamos ahora entonces le ponemos primero la memory que compré una de más a propósito para que nos quede el procesador que dijimos que era este ahora refrigerado este era algo más no me acuerdo cuál era la tarjeta gráfica vamos a ver la que compramos era un radio 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 geforce gt no radio geabit creo que es esta 570 radio creo que es esta la que compramos creo vamos a ver si es así esto tiene que estar en verde el pc puede reproducir esto tiene que estar en verde sin tener que prender la computadora pero para que sea más original no estaría bueno que sea así estaría bueno prenderlo para ver si es así etc para que sea más real el juego más real de lo que está bueno pero bueno vamos a colocarle sus sus cosos ahí perfecto vamos a encenderlo nuevamente a ver mejora 32 de ram perfecto vamos a mejorarle y vamos a poner la unidad acá porque se tiene que prender también entonces lo que vamos a hacer tiene este tiene 4 vamos a sacárselo nos lo vamos a quedar obviamente en el juego se puede en la vida real no hay que doble la ram a la persona a ver vamos primero principal vender vender cosas que están rotas entonces será acá este de 16 teníamos de 16 acá perfecto de 16 y de 16 mejora 32 listo encendemos que hermosa computadora que se ya ponemos ahí y piezas y ya estamos para entregar tortuguitas tortugones entregamos esta está bien esta también ahora esta ya está esta ya está ahí estamos a ver esta me faltaba reemplazar refrigerador por aire reemplazar ram vamos 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 sería black 8 y 8 gb vamos reemplazamos la ram reemplazar este que es un no sé cuánto para vamos a vamos a ponerle por las dudas ahí pasta térmica aunque no le tendríamos que poner pero bueno porque no nos paga por poner una pasta térmica pero bueno para hacer bien las cosas perfecto vamos que se inicie vamos a ver y esperamos tortuguitas tortugones ya estaría este colocamos acá hicimos una gran inversión vamos a agarrar nuestra plata 5 estrellitas descartamos acá agarramos nuestra plata 5 estrellitas en la aplicación de que opina la gente cosas buenas cosas malas 5 estrellitas no sé por qué se abrió mi pc pero lo arreglaron y son rápidos listo 5 estrellitas vamos a recoger mi rama va perfectamente y me hicieron caso cuando dije que me gustaban las piezas g skill 4 estrellitas perfecto bueno hubiese puesto una estrellita más una estrellita más hubiese puesto tortuguitas tortugones más piezas lo pausas lo leen esto es bueno para la subasta de ese bail lo pausa en lo leen nuevas piezas perfecto casi al nivel 10 vamos muy bien y esto es para el próximo capítulo vamos a trabajar esta es la que están acá bueno vamos a antes de 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 diagnosticar y reparación perfecto listo hay que diagnosticar el problema entonces esto lo tenemos que ver personalmente vamos a aceptarle antes de diagnóstico y reparación como dije anteriormente esto lo tenemos que ver personalmente también a ver diagnóstico y reparación otra más de reparación que viene a ser diagnóstico y reparación en 10 días perfecto listo ya está para el próximo capítulo vamos a ver estas 4 computadoras 1, 2, 3, 4 para ver que es lo que tienen para ver que es lo que le podemos arreglar así que y nada tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas las tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo de PC Bull Simulator chao